¿Qué es la sucesión de la sucesión? Hace unos meses salió este libro de tu autoría, La sucesión 2024, después de AMLO, ¿Quién? Es un libro muy actual, lo terminaste de redactar poquito antes de que se conociera el resultado de la elección en el Estado de México, ¿no? Exacto, exacto. Salió a la luz hace seis semanas, cinco semanas. Exacto. Y en efecto, lo terminé a fines de abril, principios de mayo, un poco antes de las elecciones del Estado de México, en donde además estaba absolutamente cantado qué iba a ser el resultado. Simplemente estábamos esperando el momento para anunciarlo, ¿no? Así es. Y bueno, es un libro, Genaro, que de alguna manera yo vengo haciendo desde hace ya tres sexenios. Esta sería la cuarta, es decir, 24 años haciéndolo. Exactamente. Y en ella he intentado dar cuenta de los perfiles de los aspirantes. Originalmente ese era el proyecto y así fue las primeras tres versiones. En el libro lo que abordo a profundidad son los perfiles de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López, diciendo claramente a mi juicio, Genaro, que la contienda se va a dar esencialmente entre los dos primeros, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Yo lo pondría incluso en estos términos. Tendremos una presidenta en este país, salvo que se presente un imponderable. Y ese imponderable, me parece, a estas alturas ya solo puede ser Marcelo Ebrard si está en condiciones de dar una batalla final a una puntera que parecería acercarse a la meta con cierta distancia. El otro imponderable, se manejó mucho tiempo este escenario en la prensa y en los medios mexicanos, Jorge, era la de una ruptura, que son los escenarios que ya se habían vivido antes en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas que sale del PRI, la ruptura interna de los camachistas con Salinas después del destape de Colosio. Y se manejó mucho esta posibilidad de una escisión y de una ruptura. El discurso incluso de López Obrador dándole un valor muy alto al valor de la unidad, parece que conjura esta amenaza o esta posibilidad de una escisión. ¿Observas que todavía este escenario o esta posibilidad pueda ser real? No, justamente yo creo que lo que mencionas, López Obrador en las últimas 20 días, a mi juicio, hizo una jugada maestra para efectos de sus intereses. Y fue la de proponer que el proceso de selección, a través de la encuesta, arrojara no solo al candidato para la presidencia, sino también que el segundo lugar y el tercer lugar se convirtieran en coordinadores del poder legislativo. Exactamente. Que no es poca cosa. En ese sentido, la propuesta que está haciendo el presidente es que sea una confrontación, una competencia, en donde en estricto censo no haya exclusivamente un ganador y los demás perdedores. Porque antes estábamos acostumbrados a que el que gana se lleva todo. Y los que compitieron contra el que ganó, contra el nuevo soberano, prácticamente acababan de apestados, exiliados políticos, oyéndose en efecto a la oposición. En este caso, me parece a mí que galvaniza López Obrador, elimina ese riesgo al involucrar a todos los contendientes en una especie de equipo de transición, porque además se quedan sin trabajo, Genaro. Es decir, la segunda condición del presidente fue que renunciaran a sus puestos, no que pidieran permiso, que renunciaran a sus puestos. Entonces, en septiembre vamos a tener un ganador y dos que quedarán volando un año, pero ya con la consigna de ser los próximos coordinadores del Poder Legislativo. Entonces, es un análisis, una definición, mejor dicho, en Morena, que no solo decide el Poder Ejecutivo, sino también, en cierta manera, los responsables del Poder Legislativo en la próxima gestión. Yo me atrevería a decir, incluso, Genaro, que los nuevos nombramientos, tanto en la Cancillería como en la Secretaría de Gobernación, huelen un poco también a una especie de ensayo de un año, para ver si esos son los puestos definitivos para la siguiente administración. Los dos son, las dos posiciones designadas, tanto la de Bárcena en la Cancillería, como la de Luisa María Alcalde en Gobernación, son bastante afines a la corriente política de la puntera, con lo cual es una especie de planteamiento del equipo que podría gobernar ya de manera anticipada. Y por otro lado, una medida muy inteligente, porque de esta forma el presidente recupera la capacidad política, el talento político de los dos grandes alfiles, que son Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, y les da un aprovechamiento, una utilidad, para manejar un espacio de poder que es el legislativo, que requiere muchísima gestión, mucha capacidad operativa, y que estos dos, sin duda, la tienen. Entonces, sí, es un proceso totalmente diferente a lo que hayamos vivido. Esperemos que le resulte la apuesta al presidente. Hay, por supuesto, riesgos en esta fórmula tan novedosa. Las virtudes, como digo, están a la vista, pero desde luego también hay riesgos. Qué bueno que señalas esto, porque se observa poco que esa convocatoria de Morena no solamente define al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, sino a los futuros coordinadores en el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero también creo que esa convocatoria y la inclusión del PT y del Verde, o de Gerardo Fernández de Noroña y de Manuel Velasco, están más en el escenario que ya había planteado López Obrador, pero que a veces resulta increíble que no lo escuchen. Él no solamente va por la presidencia de la República para la continuidad del proyecto, sino por la mayoría calificada en el Poder Legislativo. Es decir, está de antemano conjurando también el escenario de Coahuila, es decir, evitar esa fragmentación de la alianza de PT, Verde y Morena. ¿Y crees tú que esta fórmula sea importante o evite esto, Jorge, o nada más son comparsas? Bueno, son comparsas en el sentido, Genaro, que en plata pura no son contendientes reales para la definición. Es decir, son demasiado sistemáticas las encuestas, todas ellas en conjunto, y además cada mes desde hace más de un año, en revelar que realmente solo hay dos contendientes. Incluso el caso de Adán Augusto López, por más que se intentó tanto la dirección del obradorismo, digamos, intentó que hubiera un tercero en discordia para evitar tanto fuego cruzado, amigo, cuando solo hay dos rivales. Había la necesidad de construir también un caballo negro, para distribuir estos codazos inevitables en toda contienda, por supuesto. Sin embargo, lo de Adán Augusto López funcionó más en los corrillos políticos y en las columnas que realmente en la calle a juzgar por el grueso de las encuestas. Así es que sí es una contienda de dos, aunque se vayan a presentar seis. Evidentemente la otra, González Noroña, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, son participantes, son cuatro participantes, cada uno buscando un objetivo político personal y de corriente política, por supuesto, cada una distinta, pero sabiendo que difícilmente podrán conseguir desbancar la enorme inercia que haya, centrarse en Claudia Sheinbaum y en todo caso en Marcelo, si es que logra cortar distancias. Pero creo que eso ya está bastante consolidado. Así es. Y dices muy bien, al incorporar a los seis, el presidente está buscando, en efecto, ir prefigurando las alianzas hacia la madre de todas las batallas, que va a ser realmente la del poder legislativo, porque sí es muy ambicioso el objetivo de alcanzar la mayoría calificada, es decir, dos tercios de las escaños y curules en el poder legislativo. En tu libro planteas una hipótesis muy interesante, no es hipótesis, de hecho está basado en datos reales, la figura de Adán Augusto o la candidatura de Adán Augusto tendía o tiende a quitarle votos a Claudia, dentro del mismo sector del morenismo más cercano al López Obradorismo, pero también la figura de Monreal tendría a quitarle votos a Ebrard, es decir, eran como los dos rebeldes. Entonces es un juego de equilibrios también interesante, ¿no? Importantísimo lo que dices, porque en efecto, cuando ves la composición de los seis, lo que ves es, al tratarse de un juego de suma cero, la encuesta, porque el número de encuestados va a ser predefinido de antemano, por decir, tres mil personas, cinco mil personas. Cada voto que obtenga Fernández Noroña o que obtenga Ricardo Monreal es un voto que no va para Claudia o para Marcelo. La gran pregunta es a quién castigan, digamos, si obtienen 2%, 8%, 11%, cualquiera de ellos, ¿a quién se le está quitando? Y en efecto, el análisis nos llevaría a pensar que Adán Augusto López y Fernández Noroña más Claudia se van a dividir el voto más obradorista. Ese 60% de la gente que aprueba la gestión de López Obrador, puntos más, puntos menos, probablemente votarán con algo afín al obradorismo y que de alguna manera se asocia con estos tres candidatos. Pero el problema para Claudia es que el voto obradorista se dividiera entre estos tres, pues, y quitándole ya los otros dos. De alguna manera, hay un intento de equilibrio incorporando a Ricardo Monreal, pero no bastaba. Entonces, se requirió, además, uno más para que tuvieran la misma, el mismo equilibrio, es decir, Claudia compitiendo el voto obradorista versus Adán Augusto y Noroña y por otro lado solo estaba Ricardo Monreal. Entonces, esta inclusión de otro hombre no obradorista, claramente no obradorista, joven, fotogénico, etcétera, pues, los votos que vaya a sacar, cualquiera que ellos sean, muy seguramente se los habrá quitado a obrador. ¿Por qué, Genaro? ¿Por qué? Auditorio, tú lo tienes muy claro como todos los que nos dedicamos a esto, porque la encuesta va a ser a población abierta. Si fuera a simpatizantes de Morena, esta conversación ya se habría acabado hace rato porque sabríamos quién iba a ganar, obviamente, más identificada con el obradorismo. Todo aquel que le pregunten que se encuentre en el 40%, 35% que no aprueba la gestión de López Obrador, pues, va a buscar al candidato menos obradorista. Exacto. Y probablemente en esa lista que le presenten encontraría quizá a Ebrar más cerca de esa posición que a los otros tres. Entonces, el gran riesgo es que esto se desequilibra con tres compitiendo por ese 50-60% y uno solo quedándose con el otro 40%. En una de esas era una fórmula muy favorable. Pero con la inclusión de Ricardo Monreal y con la de Velasco, esto queda de alguna manera tres y tres para repartirse sus respectivas filiaciones. Entonces, es un juego de ajedrez muy sofisticado donde se demuestran otra vez el animal político que es López Obrador y que está claro que no llegó ahí ni a esta enorme correlación de fuerzas, a este triunfo en tantas entidades federativas simplemente por un acto de suerte, de fortuna o de azar. Así es. Y en el escenario que ahora se conoce de la convocatoria del Frente Amplio por México, que es el nombre que ha adquirido la alianza PRI-PAN-PRD, ¿qué observas en esa convocatoria, Jorge? ¿Crees que están muy rezagados? ¿Cuál es el cálculo ahí? Bueno, primero, no es lo más importante, pero sí hay que apuntarlo, es que al presentarse así las dos grandes fuerzas políticas al anticipar este proceso, queda claro, Genaro, de entrada que la legislación electoral ha sido ya desbordada absolutamente. Así es. A mí me da la sensación que es como estas carreteras mexicanas que se quedaron con los letreros de velocidad máxima 50 kilómetros por hora, que es imposible de cumplir a nadie, y estaba pesada para otros tiempos, digamos, para otro tipo de autos, etcétera, etcétera. Y nos convierte casi en delincuentes a todos los que salimos en un auto a los caminos mexicanos. La legislación electoral es absolutamente anacrónica, y tan es así que ya los contendientes, primero se acusaba a Morena que estaba violando la ley al anticipar un proceso, etcétera, etcétera. Queda claro que todos los actores políticos se han tenido que mover a más de 50 kilómetros por hora frente a una norma que es absurda cumplir, evidentemente. Está mucho en juego en este país para que se pueda constreñir a tres mesesitos por aquí y dos mesesitos por allá, como decía la ley, un poco peregrina. Entonces, eso es lo primero, yo diría. Es una simulación. Es una simulación porque es una ley imposible de cumplir. Mejor cambiar la ley, digamos, que repartir multas a diestra y siniestra porque nos quedaríamos prácticamente sin candidatos en ninguno de los partidos, hay que decirlo. Justamente, mira, una de las ventajas, la única virtud que le vería al esquema que presentó la oposición es la posibilidad de debates. Pero quiero ver ahora cómo le van a hacer un debate frente a otros para no violar la ley que señala que es una infracción. Un acto anticipado. Pedir el voto anticipado, dar cuenta de qué se piensa hacer como gobernante, qué planes se tiene para dirigir al país, etcétera. No sé cómo vayan a hacer un debate, tendrán que ir a hablar de, no sé, de su película favorita, o de que son buenas personas, etcétera, pero más allá de eso, el cumplir la ley a rajatabla realmente se convierte en un imposible. Pero bueno, entrando en la pregunta, yo creo que con esto se termina un poco aquella cuestionamiento a la que había echado a mano la oposición diciendo que Morena se estaba adelantando, etcétera, etcétera. De hecho, la están sacando, ellos sacarán a su gallo o gallina, para decirlo, probablemente gallina, porque estamos hablando ya más bien de un, de tiempos modernos en donde en la Suprema Corte, en el INE, en las gobernaturas, y ahora las candidatas a presidencia más fuertes parecen mujeres, cosa que creo que debemos congraciarnos todos de este cambio histórico que se está dando en el país, ¿no? A reserva, pues, de ver qué pasa con la presidencia. Pero están ya ellos también sacándolo en septiembre una decisión. con lo cual, entonces, digamos, todo este criticismo sobre si los calendarios y las violaciones pasa a segundo término. Y por otro lado, el esquema que están dando, como bien dice López Obrador, tendrían que pagar derechos por la fórmula, que en efecto es prácticamente la fórmula que anticipó Morena, es decir, una encuesta a población abierta, con la ventaja sí ellos que van a tener estos debates que pueden ser deseables, para clarificar esta consulta en el momento en que se haga. Y una segunda consecuencia política que sí es una ventaja para la oposición es que frente al vacío y la pasividad que les había caracterizado, pues, claro que los candidatos de Morena se habían hecho dueños de la discusión pública, de los reflectores, de la comparación entre los tres en la prensa nacional, en los espacios de televisión y radio, y por lo menos ahora, a partir de las próximas semanas que empiecen ellos su proceso interno, pues, habrá posibilidad de que el público también comience a hablar de si quién va a ganar, si Xochitl, si Skrill, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, le da por lo menos un poco más de movimiento frente al monopolio casi absoluto que habían tomado los candidatos de Morena en el espacio público, ¿no? Exacto. Por última pregunta, Jorge, te agradecemos muchísimo además tu tiempo, hay un factor ahí que no sé si sea factor, actor, o simple y sencillamente anécdota, que es el Movimiento Ciudadano. El día de hoy se está planteando la posibilidad de que algún senador o algunos senadores del PAN descontentos con la convocatoria hagan una alianza con el Movimiento Ciudadano. Esta posibilidad en el escenario de la sucesión, ¿cómo la leerías, Jorge? ¿Va a restarle a final de cuentas efectividad a la alianza PAN-PRI-PRD, no? Sí, yo lo pondría en estos términos. la batalla final entre el candidato de Morena y sus aliados versus la alianza opositora, en este momento ya es muy desigual en favor de las posiciones del obradorismo. Si llega a darse el caso de que se presente un tercer candidato que divida el voto de la oposición, me parece entonces que el tramo final va a ser un paseo en la alfombra roja para el candidato de Morena. Si la única posibilidad de por lo menos mantenerse en la contienda me parece a mí es que la alianza consiga que sea prácticamente una confrontación de dos, cosa que se ve difícil. Pero el incentivo está fuerte para que ese tercer candidato pueda surgir o a lo mejor hay una negociación. Yo creo que los dados están abiertos porque las dos partes están conscientes de esto que acabo de decir en el sentido de que a una le conviene mucho que no corra el Movimiento Ciudadano con un candidato pero para serlo franco a Morena le convendría bastante que el Movimiento Ciudadano se animara y lanzara una opción que está en este momento yo diría es la noción predominante ahorita en la dirigencia de este partido por la experiencia que han tenido en varias regiones le da mucho más identidad ser cabeza de ratón como se dice que una cola de león donde además vas precedido de estas mafias que dirigen estos partidos de oposición con tan mala reputación es decir a MC a Movimiento Ciudadano no le hace ninguna gracia ser el cuarto de una alianza donde están PRI, PAN y PRD con personas desde hace 20, 25 años que no dejan pasar tan es así Genaro que lo que se ha anunciado como un proceso interno dentro de la alianza opositora o de la fuerza que iba a incorporar a la sociedad civil no sólo como posibilidad de que entraran como candidatos sino el manejo mismo del proceso interno que fuese abierto y definido también por las organizaciones civiles eso se vino cantando desde hace semanas y muchos se pusieron entusiastas y movieron las campanitas de gusto y alegría de que así fuese y ya lo vimos en los últimos días estas dirigencias de las que estaba hablando se cerraron inmediatamente y lo están convirtiendo en un proceso manejado por estas burocracias partidistas más allá de que le den chance a uno o dos de afuera a participar en el proceso pero un proceso manejado absolutamente por ellos y con candidatos que tienen 30 años de trayectorias públicas pues no muy afortunadas por decirlo de la manera más amable ¿no? pues sí porque es decir obviamente la carta más seria que tiene en este momento todo ese grupo en términos de profesionales pues yo diría es Santiago Krill así es una por lo menos una figura seria con experiencia etcétera pero al mismo tiempo que nos habla del del país que dejamos atrás hace buen hace buen rato ¿no? secretario de gobernación desde desde con Fox etcétera entonces pues sí no se ve por donde vengan las propuestas ni las caras nuevas frente a una consideración para el votante y por último yo diría Genaro yo en lo personal me siento muy me entusiasma mucho las dos principales cartas que el obradorismo está presentando para la sucesión porque me parece que ambos y en mi libro hice una investigación larga de la trayectoria tanto de Claudia como de Marcelo y también hice un capítulo cómo sería la presidencia de Claudia y cómo sería la presidencia de Marcelo mucho a partir de este análisis de sus perfiles pero también mucho de un análisis puntual de cómo fueron como jefes de gobierno porque hay una chulada en el hecho de que López Obrador Marcelo Ebrard y Claudia los tres han sido la principal responsabilidad que tuvieron antes de la presidencia del reto presidencial fue la Ciudad de México entonces analizando los seis años de cada uno o cinco de Claudia las políticas los estilos lacas las banderas progresistas o no etcétera uno se da cuenta uno puede proyectar cómo podrían ser y ese es el ejercicio que hago ahí en el libro y yo me quedo bastante contento porque me parece que los dos estamos hablando de una cierta continuidad con cambio quizá en el caso de Claudia más continuidad en el caso de Marcelo más cambio con continuidad es decir hay un equilibrio las dos partes de la mancuerna uno con más fortalezas que el otro otros con más ventajas en la otra parte de la mancuerna en fin creo que ambos serían unas versiones dignas cada uno con sus muy particulares matices en el sentido de que se trata de dos administradores públicos profesionales con mucha experiencia modernos con con un conocimiento de la realidad y del mundo banderas progresistas las que manejaron dentro de la sugestión como alcaldes de la ciudad entonces yo pienso que sería un aterrizaje del obradorismo en su segunda temporada en sus siguientes seis años bastante interesante bastante atractiva me parece a mí ya de cara a los retos que siguen después de este hombre de este sexenio de este hombre que abrió a codazos y y a empujones un nuevo sendero para salirnos del camino ya trillado y que había que modificar y que en cierta manera no ha sido fácil abrir este sendero no ha sido bonito en ratos pero me parece que el que llega llega ya a pavimentar digamos un sendero que ya ya se arrancó ya está abierto y que hay que ahora consolidar quizá con sus nuevos matices como el propio López Obrador lo ha reconocido exactamente pues mejor dicho imposible muchas gracias Jorge pues encantado cuando me invites otra vez a mover piezas aquí en este tablero genial genial y mucha suerte y éxito muchas gracias muchas gracias muchas gracias un saludo a todos gracias hasta luego un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos Gracias por ver el video.